Sumas a la luz opaca de la sangre, a los ardores vegetales, la textura del agua. Vida dentro, caprichosa y arrechada. Se te define con una, sólo una palabra. Se te convoca con pacientes secretos, dolorosos ritos. Pero no hay manera de abarcarte. Ni con los lagos de colores de tu cara, y los tonos oscuros de tu sombra, se empalma mi variedad de grises. Ni contra los tronares de tu pelo, y el silbo ronco de tu garganta, se enfrenta una lágrima mágica. La Plata, Unidad 9, Marzo 1976. Con los brazos abiertos nos despedimos. Los brazos abiertos y enredados. En cuerdas de acero enredados. Los brazos abiertos y los ojos quietos. No pudiste callarte en mi silencio. No supe atarme a tus manos, no alcancé a decirte no me esperes, y a saber que me decías hasta pronto. Pero pude sí crecerme de a poco, enloblando de tu luna increciente. Siempre estuve abrazándote de adentro, más maduro cada vez y menos roto. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Nos encontramos con los brazos prolongados, tus muñecas maniatadas con las mías, con los lazos diminutos de las manos, nueve meses de encarnada rebeldía. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre. Compañera, nos hicimos uno al otro, en la dulce celda oscura de tu vientre.